Centro Hípico La Fórmula y Apuestas Royal.com te invitan a disfrutar del hipismo nacional e internacional. Remates en vivo, sopa por la casa, premios sorpresa y con la comodidad que usted se merece. Los pagos son inmediatos. Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Chahuaramos, nivel planta baja, local número 24. Un gran saludo a toda la ficción hípica que está en sintonía de nuestro programa Los Destacados para la reunión número 16 en el óvalo de La Rinconada que consta de 10 competencias este 28 de abril. Estamos listos por supuesto para llevarles el primer análisis, la primera información sin dar ventajas. ¿Quién le saluda a René Ríos? Estamos listos para llevarles la información. En la primera competencia en distancia de 1.100 metros me agrada esta número 7 Petit Queen, número 7 como la primera opción de la competencia. Buen descargo del aprendiz José Alejandro Rivero, ejercitó 600 metros en 41, pasó los 800 en 54.3 y culminó el kilómetro en 66.2 en pelo, viéndose muy cómodo y rematando en 12.2. Acompañaremos con la número 1 Pente White porque de presentarse una pelea entre Dulce el Corazón y Petit Queen, esta número 1 Pente White vendrá duro en los metros de suicidio con la monta de Carlos Brito. Ejercitó el kilómetro en 76 en pelo, viéndose contenida y rematando en 14, esta número 1 Pente White. Así que el 7 Petit Queen y el 1 Pente White, nuestra información en la primera competencia. En la segunda carrera en distancia de 1.100 metros y si usted juega o banquea los puestos hípicos, ahí están en apuestarroyal.com y en su aplicación Ruleta Royal. ¿Qué esperas? En cualquier hipódromo usted puede jugar o banquear los puestos hípicos de apuestarroyal.com, juegue, gane y cobre seguro con apuestasroyal.com que presenta nuestro primer destacado y se trata del número 4 Invencible, número 4, lo descansaron, viene a su reaparecida, es la velocidad de la competencia. Son 1.100 metros la monta de José Alejandro Rivero, creemos que se le vendrá de punta a punta, ejercitó el kilómetro 65.2 en silla. Muy cómodo y sin hacer de nada, rematando en 12.4, el número 4 Invencible, número 4, nuestra primer destacado en la reunión, número 16 en el óvalo La Rinconada. En la tercera, en distancia de 1.300 metros, aquí vamos a indicarles como la primera opción de la competencia, el número 2 Shackman. Número 2, ahora con la monta de Giancarlo Rodríguez, corre muy bien en esta distancia de 1.300 metros, tiene 2 segundos en esta distancia y creemos que ahora con Giancarlo Rodríguez va a estar decidiendo, ejercitó 600 metros de segunda vuelta, 600 metros en 42.2 en pelo, viéndose muy cómodo, rematando en 13.1. El número 7, Stenb Reiner, número 7, pendientes con este templar, lo descansaron, viene a su reaparecida, ahora con la monta de Joelby González, buen 3 kilos de descargos y éxito muy bien para reaparecer de segunda vuelta, el kilómetro en 73.3 en silla, viéndose muy cómodo y sin hacerle nada, rematando en 12.4. Así que el 2 Shackman y el número 7 Stenb Reiner, nuestra información en la tercera y en la cuarta, en distancia de 1.300 metros, en la Copa Mundo Ípico. Y si usted aquí tiene un subesemplar favorito, ¿qué espera? Juega o banquea los puestos y picos de ApuestaRoyal.com y su aplicación Ruleta Royal en cualquier hipódromo, La Rinconada, Gorting France, Saltanita, Vermont Park, donde usted desee, juegue o banquee los puestos y picos de ApuestaRoyal.com y su aplicación Ruleta Royal que presenta nuestro segundo destacado. Aquí, respetando por supuesto la presencia del número 3 Sound Classic, que ha trabajado muy bien para esa competencia, creemos que este número 1 Mighty Tico Mate, número 1, va a correr como nuestro segundo destacado en la cuadra de César Cachazo. Este ejemplar lo ha mejorado bastante, don César Cachazo, repite, Juelvin González, viene de correr dos veces detrás del ejemplar Ping Pong, y en su última fue capaz de llegar tercero detrás del ejemplar Colossus, anda bien en cancha, 1.300 metros en 89.2 en pelo animado y respondió rematando en 12-2, el 1 Mighty Tico Mate, número 1, nuestro segundo destacado en la jornada 16 en el óvalo La Rinconada. Centro Hípico La Fórmula y ApuestasRoyal.com te invitan a disfrutar del hipismo nacional e internacional. Remates en vivo, sopa por la casa, premios sorpresa y con la comodidad que usted se merece. Los pagos son inmediatos. Estamos ubicados en el Centro Comercial Los Chauaramos, nivel planta baja, local número 24. Llegamos al análisis de la quinta competencia en distancia de 1.400 metros. Aquí vamos a indicarles una triple fórmula, una pelea bastante complicada esta quinta carrera. Como la primera opción, este número 8, Regal Holiday, número 8 con la monta de Omar Rivas, la preparación del Gaby Márquez, buen 4 kilos de descargo, irá con 54 kilos y medio. Es un ejemplar que puede correr en la punta, puede correr escoltando a la velocidad y sin duda alguna es la primera opción, este número 8, Regal Holiday. Ejercitó este ejemplar mil metros, perdón, los 700 metros en 44-1 en pelo cómodo y viéndose muy bien después de la raya rematando en 13-2. Acompañaremos con el número 11, Ralph Christopher, número 11 con la monta de Jaime Lugo y la preparación de Rubén Alemán, Rafael Alemán, pendiente con este ejemplar. Llegó tercero en su anterior, detrás del ejemplar Lemon White, que metió un galopón el debutante Tordillo y creemos que ahora ante este lote con la monta de Jaime Lugo tiene opción de estar decidiendo la competencia. Ejercitó este ejemplar, el ejemplar Ralph Christopher, los 800 metros en 55-2 en pelo cómodo y viéndose muy bien rematando en 12-1 y cerraemos con el número 5 multivoltaje. No nos vamos a caer en esta carrera con este número 5 multivoltaje. Viene mejorando paulatinamente. En su última escoltó al ejemplar Paradigma, que este domingo fue capaz de perderse por mínima diferencia sobre el ejemplar Maifuninono, este número 5 multivoltaje mantiene condiciones. Ejercitó de segunda vuelta los 600 metros en 46-3, pasó los 800 metros en 61-3 sencilla cómodo y rematando en 14-3. Así que el número 8, Regal Holiday, el número 11, Ralph Christopher y el ejemplar multivoltaje, el ejemplar número 5, nuestra información en la quinta carrera. Luego en la sexta, en distancia de 1.200 metros, aquí vamos a indicarles, por supuesto, como la primera opción, este número 9, Super Brian, el número 9 nos agrada para ganar este ejemplar. Es el ejemplar que Keok Weirle, su última actuación, va a estar atropellando en los metros decisivos y creemos que debe ser el ganador con la monta de Jaime Lugo, este número 9, Super Brian, que ejercitó de segunda vuelta el kilómetro en 73-4 en silla contenido y viéndose súper bien rematando en 12-4. Acompañaremos con este número 8, Soy del Castillo. Pero pendiente con este ejemplar, es cierto que en su última llegó fuera de carrera, pero un ejemplar que lo montará Larry Mejías, es un ejemplar muy rápido y que se le puede venir de punta a punta. Este ejemplar ejercitó los 400 metros de 25-1 en pelos, viéndose veloz y muy bien rematando en 13. El 9, Super Brian, en combinaciones económicas, se puede jugar con característica de línea. Y el número 8, Soy del Castillo, buscando buenos dividendos. Luego en la séptima, en distancia de 1.200 metros, prueba bastante complicada, el 9, Mahomes. Número 9 como la primera opción, buen debut, arribando tercero de 3 ejemplar Orange Blue. Ejercitó este ejemplar, 1.000 metros de 69-1 en silla, animado y viéndose muy bien rematando en 12-4. Y voy a indicarle, este es el debutante número 3, Herzeg, número 3 con la monta de Larry Mejías. Es un ejemplar que posee varios aprontes, se ha visto muy bien en los ejercicios. Ejercitó de segunda vuelta, 600 metros en 39-1 en silla, viéndose muy cómodo y rematando en 12. El 9, Mahomes, y el número 3, Herbert Ercep, nuestra información en la séptima. En la octava, en distancia, la octava competencia, que será en distancia de 1.200 metros. Recuerda, juega, banquea, los puestos hípicos de apuestarroyal.com y su aplicación Ruleta Royal. ¿Qué esperas? En cualquier hipódromo, los juegos, los puestos hípicos de apuestarroyal.com. En cualquier hipódromo, juegue, gane, cobre seguro en apuestarroyal.com, que presenta nuestra tercera destacada y nosotras con la número 7, Sara, 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 Sarita. Número 7, con la monta de Robert Capriles. Creemos que ahora con Capriles la descansaron. Ahora en un lote un poco más accesible, va a estar obteniendo el triunfo. Le quitaron las gríngolas y el bolsar blanco. Ejercitó 1.000 metros en 67-3 en silla, cómoda y sin hacerle nada, rematando en 12-1. El 7, Sara, 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 Sarita, nuestra tercera destacada. Luego en la novena carrera, en distancia de 1.200 metros, vamos a indicarles una doble fórmula. El 10, el de Matías, número 10, me agrada para ganar este ejemplar. Está de turno en este lote. Ejercitó de segunda vuelta, 1.000 metros en 67 en silla, contenido y viéndose muy bien, rematando en 13. Y el 1, MM, número 1, porque corrió subido de agrupación en el lote de ganadores de 3 y arribó cuarto detrás de ejemplar Tank Abbott. Ahora, en este lote más accesible, con la monta de becares a costa que le proporciona 4 kilos de descargo, es indescartable este número 1, MM, que necesitó 1.000 metros en 69-4 en silla, animado y rematando en 13-1. El número 10, el de Matías. Y el número 1, MM, nuestra información. En la novena y en la décima, en distancia, la décima competencia, que será en distancia de 1.200 metros. Si aquí usted tiene un ejemplar favorito, juegue o banquee en los puestos cípicos de ApuestaRoyal.com y su aplicación Roleta Royal. En cualquier hipódromo, si usted tiene un ejemplar favorito, juegue o banquee, los puestos cípicos están en ApuestaRoyal.com y su aplicación Roleta Royal, que presenta la trifecta destacada en esta décima carrera. El 6 es Snow Sensation, número 6, con la monta de José Alejandro Rivero, que estará buscando su tercera victoria consecutiva en la décima competencia de las reuniones. Ya no, en la reunión número 14, ganó el domingo anterior con la yegua Inspiración y ahora buscará triunfar con el 6 es Snow Sensation, esta número 6 que ejercitó, que anda muy bien en cancha. Acompañaremos con la número 11 de Casta, número 11, ejercitó de segunda vuelta, 600 metros en 41.3 en pelo, viéndose animada y rematando en 12.2. Esta yegua viene de caer tercera detrás de la yegua Iselita y cerremos con la número 12, la número 12, Mayon Flyers May, número 12, porque es la velocidad de la competencia, ahora tendrá 100 metros menos y la monta de Cindy Carrero. Así que el 6 es Snow Sensation, el número 11 de Casta y la número 12, Mayon Flyers May, allí está la ganadora de esta décima competencia del programa. Desde ya, deseándoles la mejor de la suerte este domingo en el Lóbulo Arrincón Ara, recuerden el viernes el cuadrito destacado, el martes estará José Pineda Espina con sus espinazos y recuerden seguirnos, denle a las notificaciones para que usted reciba la mejor información. Suerte y será hasta la próxima.